Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Caramba, ese tono tan marcial usado por Basulto no es característico en él cuando habla conmigo Había cierto aire de dureza en sus palabras ¿Será que sospecha algo sobre mí? Esta es la iglesia donde José Basulto me dijo que se encontraría conmigo Roque da varios pasos alejándose de su auto y busca con la mirada por los alrededores El van que permanece parqueado en la calle cerca de la entrada principal de la iglesia llama enseguida su atención Aquel es el auto de Basulto, pero a él no lo veo por parte alguna ¿Dónde puede estar? Por unos segundos la mirada desconfiada de Roque otea el interior del auto Si, no hay duda de que ese es su carro Pero él no aparece por ninguna parte Da varios pasos y se acerca al van Se detiene muy cerca de él Si, si, no hay duda de que este es su carro Pero y él, ¿dónde está? Allí está, dentro de aquel jeep que hay parqueado en la otra orilla de la calle No hay duda de que me vigila desde allí Y hay otro hombre con él ¿Quién podrá ser? Solo al ver que Roque ha descubierto su presencia José Basulto abre la portezuela del jeep y se baja El otro permanece allí sentado ante el timón del carro Viene para acá Aquí lo espero No me gusta nada esto Me parece que Basulto ha comenzado a sospechar de mí Amigo Roque Es usted puntual como un reloj Y eso me gusta ¿Podría decir lo mismo de usted? Cuando llegué ya estaba aquí, esperándome Sí A aquel que está en el jeep de Cosio Le dije que me esperara allí Porque lo que quiero hablar contigo Es algo muy importante Y no quiero que hayan terceros oídos escuchando ¿Y de qué se trata? Mira, algunos hombres han venido a verme Dicen que son miembros de una organización llamada Coalición Patriótica Martiana Cuyo principal objetivo es eliminar a Fidel Castro Ellos opinan que si se destruye la cima Toda la pirámide se derrumbará ¿Y qué buscaban con venir a verlo, señor Basulto? Ellos me pidieron que colaborara financieramente Pero no les di dinero El asunto, Roque Es que no sé si esos son infiltrados de la seguridad cubana ¿Y por qué pensar que sean de la seguridad? ¿Por qué no pensar que de verdad quieren eliminar a Fidel? Mira, nosotros sabemos que con la gran afluencia de personas desde Cuba para acá Son muchos los infiltrados que la seguridad mandó Pero de que caerán todos tarde o temprano De eso, que no te quede la menor duda La mirada que Basulto le dirige a Roque No puede ser más elocuente Pero este finge no darse cuenta de la indirecta Con la mayor naturalidad del mundo Le sonríe y le palmea afectuosamente el hombro No podemos ser tan desconfiados, amigo Eso al final perjudica las relaciones Por el contrario La vida me ha enseñado que no se puede confiar Ni en la madre que nos parió, Roque Así se evitan futuras sorpresas Bueno, pues a desconfiar entonces ¿Qué pretende hacer con esos que vinieron a verle? No les daré un centavo Sin antes averiguar por mis medios quiénes son Y si como pienso le huele la boca a ajo No quisiera estar en su pellejo Buenas tardes, René Buenas, Roque Entra Bueno A lo que vine Pero antes déjame preguntarte una cosa ¿Estás solo aquí? Sí, sí Olga está trabajando Y Irmita está en la casa de una amiga Bien Entonces puedo hablar contigo sin miedo La mirada de Roque va hasta la pared del frente Y se pasea por ella René advierte esto Y en su rostro se refleja la duda ¿Qué te pasa? En lugar de responder Roque le hace un gesto de que calle Y se levanta de la butaca que ocupaba Con un movimiento de la mano Combina a René para que lo siga hasta el balcón ¿Qué es lo que sucede, Roque? Es que temo que quieran escuchar nuestra conversación No te entiendo ¿Quiénes? Basulto y los demás René No sé por qué, pero Me parece que ellos sospechan de mí ¿Pero qué sospechan de ti? ¿Qué cosa? ¿Que soy un agente secreto de Castro? No sé de dónde sacaron esa locura Pero Hoy Basulto me habló cosas muy raras Te traje hasta aquí Hasta el balcón No vaya a ser que hayan puesto micrófonos ocultos aquí en tu casa Pero Roque ¿De dónde sacaste esa idea? El propio Basulto me dijo que no creía ni en la madre que lo parió Tú aquí tienes a tu esposa y a tu hija Es posible que quieran oír lo que hablas ¿Crees que sean capaces de eso? Claro que lo creo Ellos piensan que hay agentes de la seguridad cubana entre nosotros Actuaron como René, Misael Montano Roque, Manuel Hernández Basulto, Paquito Díaz Musicalización, Hailer Cañizares Grabaciones, Holguita Hidalgo Efectos de estudio, Michel de la Paz Narrándoles, Ernesto Valdés Quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos no puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas de ideas no puedo denunciar Tú eres mi risa Si a la hora más pura no puedo consolar Tú eres mi sueño Si llegado el momento no pudiera soñar Si alejanos amigos Si en tribunas de ideas Si a la hora más pura Si llegado el momento Tú eres mi mano Tú eres mi voz Tú eres mi voz Tú eres mi voz